Y hoy, puta mano, puta Ay, como apesta Pero bueno, no te preocupes Oye, sé que ya llevas Más de media hora sentado en el baño Esperando que te salga un video largo Puta Ay, voy a tratar de aguantarme Ni modo, para poder Limpiarte, ¿no? Bueno, yo te lo voy a dar, te voy a hablar Un poco acerca de mí Primeramente, te menciono, me llamo Alex, me llamo Alex, tengo 27 años Nací en Guadalajara, Jalisco Pero toda mi vida he vivido Aquí, en Hermosillo, Sonora ¿Qué más te puedo Contar? No he terminado la Prepa, tengo la prepa trunca, pero Espero pronto terminarla para Poderme meter a estudiar Comunicación, ciencias De la comunicación Ay, güey, andas por ahí Hermano, pero bueno También te quería Decir, pues que Sí, tú me ves así como que ¿Qué onda con este güey? O sea, ¿qué le pasó? ¿Se quemó? ¿Tuvo un accidente? ¿No? Yo así nací Es una Es una condición genética Que se llama Ictiosis arlequín Consiste en que la piel Pues se cae, ¿no? Se cae un poco Bueno, más rápido de lo normal Por ejemplo, una persona Normal Muda piel A 20 25 días Pues no Yo lo hago en 24 horas O sea, es mucho más rápido Ay, güey No, sí Estás borrido, güey Entonces Ay Entonces Pues en eso En eso consiste, ¿no? Lo que es Lectiosis arlequín Y De hecho En mi canal de YouTube Tengo un video Explicando Pues acerca más De cómo se da De si Cómo Cómo es mi vida Diaria Te invito a que lo cheques En mi canal de YouTube O puedes encontrar Igual que mi cuenta De TikTok Ah, también en mi Facebook Hay varios reportajes Y cosas así Que hablan acerca también De Lectiosis arlequín Te invito a que los visites Pero bueno Te dejo porque ya vi que ya terminaste Bájale, bájale al baño Bájale al baño Porque Si no Luego No, güey Se queda todo apestoso aquí Ándale Bájale Te lavas las manos, ¿eh? Te lavas las manos Sale Bueno Te espero que te lavas las manos Si quieres Ay, no manches No, si está Andabas por ir ¿O no, güey? No manches Ay, no Pero bueno Ya es todo lo que Pues tengo que decirles Acerca de mí Soy feliz Soy muy feliz Saludos Adiós Adiós Adiós